Chavales, Rascacielos, Rework, por fin nos puedo traer este mapa y hoy os hago un room tour pero en el mapa de Rascacielos tenía unas ganas tremendas de enseñaros este mapa y lo que más me gusta de los Rework, por así decirlo, es que realmente hayan habitaciones o se parezcan bastante a lo que era antes, que lógicamente pues cambien zonas del mapa y demás pues mola bastante porque es un Rework, pero que prácticamente las habitaciones me recuerden a lo que es el antiguo mapa al Rascacielos que hemos jugado siempre y este Rework lo han conservado, han conservado la zona de karaoke como era antes han conservado la zona de geysas, han conservado la zona de office, han cambiado varias cosas importantes pero a lo que me refiero con eso es que me acuerdo realmente tiene algo que ver con el mapa anterior ¿sabéis? no es un mapa totalmente distinto con unas habitaciones totalmente distintas y demás es un mapa como el anterior, muchísimo más limpio, mucho más clean, por así decirlo han quitado muchos objetos, han quitado muchos escombros, han dejado las habitaciones mucho más amplias, mucho más grandes y le han quitado pues esos objetos que pues lógicamente te impedían la visión y demás las habitaciones las han dejado muy pero que muy limpias y bueno en este caso en este mapa, en este Rework hay dos trampillas una de ellas es en la zona de office, en la zona de samuráis, ¿vale? que ahora la vais a ver otra está en la zona de geysa que por cierto geysa lo han dejado prácticamente como estaba antes pero la han dejado como muchísimo más limpia, lo que más han cambiado de este mapa ha sido que aparte lógicamente que lo han ampliado mucho, es un mapa grande, ¿vale? lo han limpiado mucho, la zona de tambor, la zona de tambor la han cambiado muchísimo la zona de tambor ahora puede conectarse con la zona de geysa pero es que aparte la zona de tambor tenía como ese pequeño tejado que podía saltar hacia el piso inferior donde podías, bueno, podías ver todo prácticamente la puerta principal y demás y como digo eso lo han cambiado, lo han aplazado, lo han cambiado de sitio y eso mola bastante porque en este caso lo han puesto como mucho más al fondo y ahora pues lógicamente no es tan tocho como antes que te podían holdear prácticamente casi toda la zona de abajo, ¿no? simplemente pues han dejado un hueco por el que tú te puedes tropear por el que tú puedes holdear la puerta principal, la doble puerta, puedes holdear varias zonas pero no es tan grande que como el boquete ese tan grande que había en tambor que podíamos ver prácticamente toda la zona de abajo más cosas que han cambiado la zona de dragón, esto es un cambio muy pero que muy tocho y un cambio que nos va a costar por así decirlo, adaptarnos a él la zona de dragón, ya sabéis que bueno, la gente que jugó este mapa de más sabe que se divide en dos edificios entre comillas, ¿vale? y lo que lo dividía por así decirlo era la zona de dragón que daba hacia afuera y que los atacantes podían atacar y atacaban desde ahí la parte de office que es donde iba el termite o la iban a abrir, ¿no? en este caso la zona de dragón la han chapado completamente y la han dejado para los defensores es decir, tú puedes ir a dragón y no te vas a detectar como defensor lógicamente no está, como digo, hacia afuera no lo han dejado así como destapado lo han tapado completamente han puesto una ventana, dos ventanas, si mal no recuerdo para que los atacantes puedan acceder a dragón y dragón conecta con la zona de escalera negra, ¿vale? con la zona de escalera negra no las escaleras principales están que dan para guisa no, la escalera negra, ¿vale? pues conecta con eso ahora el mapa está, por así decirlo si antes estaba dividido en dos ahora está como todo junto, ¿vale? sigue siendo el mismo mapa sigue siendo el mapa grande como era el anterior, las cacielos han cambiado cosas, pues, pequeñas un poquito de los balcones que ahora en guisa, pues, antes hacías la L ahora no la haces han cambiado ese tipo de cosas otra cosa, pues, el típico Ranao TT este que estaba en dragón que solía poner un castle en la puerta sigue estando ese Ranao que daba para office no se han cambiado pequeñas cosas pero sigue siendo el mismo mapa que antes lógicamente lo que más se nota es la zona de tambor y la zona de dragón que, como digo, eso ha cambiado al completo pero realmente el mapa sigue siendo el mismo de siempre tiene las mismas han cambiado la posición de la cámara lógicamente, creo que he dicho las trampillas hay una trampilla en guisa y otra en office no me acuerdo si lo he dicho o no y bueno, realmente, como digo han cambiado la posición de la hatch de cocina que está en guisa pues la han cambiado la posición antes estaba en el medio ahora está en un pequeño lateral la trampilla de office creo que la han cambiado no creo sí, la han cambiado pero no mucho realmente sigue estando en la misma posición en la zona de office pues han puesto una barra a la cual te puedes cubrir de las dos paredes estas que suelen abrir no sé han cambiado pequeñas cosas del mapa lo han dejado muchísimo más limpio y eso es lo que me mola realmente del mapa ahora es un mapa totalmente compacto por así decirlo no hay ninguna zona que separe el primer edificio y el otro no hay nada de eso eso lo han parteado como digo el tema de balcones también los han cambiado como el balcón de guisa que cuando salías pues te ibas para la derecha hacías el giro para la derecha y podías ver a la gente que estaba en la ventana de karaoke ahora todo eso ha cambiado han puesto una zona de rappel ¿vale? el balcón ese que daba para la ventana de karaoke lo han quitado entero solamente han puesto la ventana de karaoke y bueno realmente poquito más ¿no? han cambiado toda la zona de abajo han puesto como una zona de guitarras de música la zona de abajo mucho más espaciosa cocina mucho más espaciosa almacén también ha cambiado bastante ya no tenemos esa barra en la puerta doble que da para almacén no sé si sabes cuál es cuando salís de torre la torre esa grande ya nos podéis subir arriba en esa torre que se solía subir glaz o cali pues bueno en esa torre la puerta doble la han chapado y han puesto ahí como una barra dentro no sé han cambiado varias cosas del mapa que molan bastante sigue siendo el mismo mapa y siempre sino que han cambiado aparte que lo han puesto mucho más espacioso mucho más limpio por así decirlo han cambiado pues pequeños balcones pequeños pequeños pero manteniendo la esencia del anterior mapa de las cacielos ¿no? que es lo que realmente mola y lo que realmente a mí me gusta ¿no? por ejemplo también han chapado la ventana han chapado bastantes ventanas la ventana esta que bueno tú te solías cuando ibas a abrir con el cierre a dragón lo que sea un blapper se solía poner ahí que estaba que era justo la ventana que daba que a la izquierda tenías esa escalera de almacén pues bueno ahí esa ventana la han chapado sigue estando la zona de office la zona de office que es la que está arriba de baño la han dejado prácticamente igual todo el rompible eso sí todo el suelo es rompible de esa zona se pueden coger ángulos muy muy cerdos de hecho hay un ángulo en esa misma zona que te subes a un objeto a un armario y puedes holdear toda la escalera entera y es muy complicado que el atacante que está subiendo por la escalera te mate no sé hay varias zonas que molan bastante el mapa en sí sigue siendo el mismo pero han cambiado pequeñas cosas y poco más tengo que decir chavales dejadme en los comentarios que os ha parecido el mapa si os mola más este mapa que el anterior sí que es cierto que bueno sigue manteniendo esa esencia veremos a ver cómo lo acepta la gente como lo juega la gente no sé la verdad es que hay que probarlo yo simplemente pues eso lo jugué en una partida personalizada para enseñar lo demás espero que os haya gustado desde aquí otra vez darle las gracias a Ubisoft por dejarme probar este mapa y probar todo lo nuevo dentro de 10 minutos bueno en cuanto se acabe este vídeo ya se habrá publicado otro más hoy vamos a subir un total de 5 vídeos 5 vídeos que se van a subir en 10 minutos cada uno es decir el primero el de así es bueno Aruni pues en cuanto acabéis de ver ese vídeo ya se ha publicado otro en cuanto acabéis de ver ese vídeo ya se ha publicado este en cuanto acabéis de ver este vídeo ya se ha publicado el otro y así así que nada dejadme en los comentarios que os ha parecido ya sabéis que un like una suscripción se agradece muchísimo sorteo abajo en la descripción de 30 euros en créditos así que nada un placer como siempre espero que os haya gustado ojalá sea un mapa que vuelva que se vuelva a jugar que le vuelva a gustar la gente a la gente de más así que nada yo con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo que se publicará en 20 segundos chavales la nueva Ivana vais a verla nos vemos gente un placer disfrutar del próximo vídeo un like y una suscripción se agradece mucho nos vemos chao